JPG View es una aplicación para visualizar fotografías JPG en tu PSP, creada por la Sten PSPera. Pero nosotros le damos a dar más de una simple aplicación para visualizar solo fotos, entre ellas visualizar cómics en formato JPG. Gracias a la simplicidad de JPG View podremos hacernos con un control muy intuitivo y de forma sencilla. JPG View trae un explorador de serie con el cual podremos acceder a la carpeta donde tengamos nuestras fotografías, sea en la raíz o en otra carpeta que hayamos creado en cualquier directorio de nuestra Memory Stick Pro Duo. Nosotros preferimos crear una carpeta llamada cómics en la raíz de la Memory Stick. Desde el explorador de JPG View abriremos nuestras fotografías o el cómic que es en cuestión lo que vamos a tratar. Gracias a los controles de JPG View podremos pasar de páginas de forma sencilla, simplemente pulsando el botón LOR avanzaremos o retrocederemos páginas. Mediante el uso del stick analógico podremos movernos a más velocidad o a menor velocidad para tener un control absoluto de nuestra fotografía o nuestro cómic a leer, así facilitará su lectura. Además JPG View trae un menú con el cual podremos escuchar MP3, retocar los megahercios o incluso meter zooms y girar nuestra imagen. Sin duda una gran aplicación que no puede faltar en tu PSP. Como siempre puedes encontrar esta aplicación además de un montón de cómics en PSPstrike.com, tu web de confianza.